Ya estando frente a la computadora, estamos en la biblioteca virtual ITC, en la página principal, y como pueden ver aquí tenemos unos libros que podemos escoger, o si nos vamos para abajo tenemos aquí lo más descargado, estos son los tres libros más descargados que tenemos de la biblioteca virtual, y en la parte de abajo tenemos la lista completa de todos los libros que se han hecho para la biblioteca virtual ITC. Si no los quieren ver desde aquí, o si quieren ver la portada, nos podemos ir aquí a colección, y aquí tenemos la lista completa con las portadas, aquí nos podemos ir a cuna de letras, el coyote de Tlacuache, etc. Aquí podemos ver todos los libros. Antes de continuar me gustaría primero platicarles lo que es un e-book. Un e-book o libro digital es básicamente una obra que se puede disfrutar desde un dispositivo electrónico como una tablet, smartphone, computadora, etc. Y puede ser en formato Word, PDF, e-book, también la lista es muy grande, pero tenemos nada más cuatro principales que vamos a manejar en esta página, que son los más importantes, son los que más se usan. Vamos a empezar viendo un ejemplo del coyote y el tlacuache. Aquí vamos a ver los formatos que tenemos disponibles en la biblioteca virtual. Y aquí del lado derecho, cada que entremos a todos los libros, bueno, a cada uno de los libros, del lado derecho vamos a tener los formatos. El primero es iBooks, que ese es el que se recomienda para dispositivos Apple, como iPod Touch, iPhone, iPad o también una Mac. Después tenemos el formato EPU, que este es el más común, es el que se puede leer en la mayoría de los dispositivos. Y es el que se recomienda descargar, ya sea que tengas un dispositivo con Android, o incluso también lo puede usar con dispositivos Apple o Windows. Justo debajo del EPU tenemos el MOBI, que no se puede leer con dispositivos Android o con Apple, pero este es el que usan los Kindle de Amazon. Y como es el lector electrónico más utilizado, por eso también agregamos lo que es este formato. Y por último tenemos el PDF, el mundialmente conocido PDF. Este sí todos lo conocen y se puede descargar en la computadora principalmente. Este formato no lo recomiendo mucho si van a usarlo en un celular o si son tablets pequeñas. Este es más recomendable para computadoras, ya sea Windows, Linux, Mac, etc. Ahora, dependiendo del celular o de la tablet o de la computadora que usemos, es el formato que vamos a descargar. Entonces, por ejemplo, si tenemos un celular Android o una tablet Android, lo que recomendamos usar es EPUB. Y tenemos este software que es gratuito, que les va a ayudar a leer el libro que descarguen. Entonces lo único que tienen que hacer es seguir esta liga y los va a llevar a esta página, que es de Aldico, así se llama el lector electrónico. Es completamente gratis, nada más le dan en descargar y ya. Yo ahorita como lo tengo descargado, pues me parece que ya está instalado. Pero a ustedes les debería de dar la opción de descargar. Si están en un dispositivo de Apple, ya sea, como les comenté, iPhone, iPad, iPhone, etc. Ustedes ya automáticamente tienen una aplicación que se llama iBooks. Ya está instalada, como les comento, y es un ícono como este. Entonces, si ustedes descargan un libro digital desde la página, automáticamente les va a preguntar qué quieren usar para leerlo y les recomiendo utilizar este que se llama iBooks. También si están usando Windows, les recomiendo usar este software que se llama Calibre. También tenemos la liga desde la página web. Aquí está Calibre. Entonces, si lo quieren leer en Windows, les recomiendo este. Calibre también está disponible para Mac y para Linux si quieren. Y es completamente gratis. Entonces, como les comenté, les hago un breve resumen. Si ustedes tienen una tablet, les recomiendo descargar ya sea EPUB o también pueden descargar PDF. Nada más una nota importante. Si descargan el PDF, hay unos que pueden ser de 20 MB, hay unos de 80 MB. Entonces, ténganle un poquito de paciencia y depende de la velocidad de conexión que tenga su computadora para poder leerlo. Si están usando su celular o su tablet con una red celular, no vayan a utilizar este de PDF porque se les va a acabar su crédito. Si están usando un smartphone con Android o con Windows, les recomiendo usar EPUB. Si están usando un lector electrónico como el Kindle, pueden usar ambos EPUB o MOBI. Y si están leyendo desde la computadora, también pueden descargar lo que es el EPUB o el PDF. Hay varios libros de esta biblioteca virtual que vienen con audio, principalmente los que son de idiomas que vienen en náhuatl, en guenotomí, como en este caso específico del coyote y el tlacuache. Ustedes pueden leer la historia tanto en español como en náhuatl y aparte pueden descargar el audio. Entonces, si tienen el audio disponible, lo van a ver aquí en el texto. Aquí viene que si ustedes descargan la versión EPUB, MOBI o PDF, tienen la opción de descargar el audio. Les menciono estos tres formatos porque el formato iBooks, el que es para los dispositivos de Apple, ya traen el audio incluido. Entonces, ustedes no lo tienen que descargar. Pero si van a utilizar uno de estos tres formatos, aquí tienen la liga, le dan clic y se abre. Y empieza a correr. Si ustedes lo quieren descargar en su computadora, nada más le dan clic derecho, guardar como. El nombre, si se lo quieren cambiar, pero no creo que sea opción. Y se empieza a cargar. Aquí está ya descargando. Lo voy a cancelar. Y tenemos dos tipos de audio. Este fue un solo audio donde viene toda la historia del coyote y el tlacuache. Pero también tenemos otros libros, como es el de Conversando en Nahuatl, que son varias lecciones. Entonces, para no ponerles toda la lista de lecciones aquí, que lo escuchen uno por uno, lo que hicimos fue comprimirlo en un archivo zip. Entonces, si ustedes van a descargar un libro como estos, al darle clic aquí a descargar, descargar, empieza automáticamente y es en un archivo zip. Aquí lo voy a cancelar y les voy a mostrar cómo viene el folder. Se fijan, aquí ya tengo mi folder de audio conversando. Y aquí vienen todas las lecciones. En este caso son 70 lecciones. Y voy a explicarles un poquito cómo usarlo. Aquí del lado derecho tengo mis formatos iBooks y PDFs. Yo quiero el PDF para ver cómo funciona el audio. Entonces, al darle clic aquí, se abre la otra pestaña. Ya tenemos Conversando en Nahuatl. Recuerden, depende mucho de su conexión. Ahorita se me abrió rápido, pero puede que tarde unos minutos en cargar. Ok. Aquí ya estamos en la lección 2. ¿Recuerdan el audio que acabamos de descargar? Ahí está la lección 2. Entonces, lo único que hacemos es seleccionar. Le damos Play y va a empezar la lección 2. En caso de que ustedes quieran escuchar alguna otra lección del PDF, por ejemplo, la lección 6, del archivo descargado, pues nada más se viene la lección 6 y la escuchan. Es muy sencillo todo esto. Entonces, dependiendo del libro que hayamos escogido, aquí vamos a tener las diferentes opciones. Aquí, como se pueden dar cuenta, tenemos 2 de PDF. El que vimos del Coyote y el Tlacuache tenía 1 en iBooks, EPUB, MOBI y 1 PDF. Por ejemplo, el de vivo en Tlaxcala. Este también viene en los mismos 4 formatos. Pero hay unos, por ejemplo, la música popular de Tlaxcala. Este nada más viene en EPUB y MOBI. Entonces, también dependiendo del libro, son los formatos que vamos a encontrar del lado derecho. Cualquier duda que no haya quedado a lo mejor muy clara en el video, aquí agregamos una guía. Es también en PDF. Entonces, al darle clic, nos va a abrir. Y lo mismo que estuvimos platicando ahorita en el video, lo van a poder leer de forma más detenida. Vimos lo que es el eBook, los tipos de formatos, aplicaciones, que vimos al Dico y vimos Calibre, con sus ligas para que las puedan descargar. De aquí viene la del Dico, viene la de Calibre. Y también vienen las recomendaciones, dependiendo de dónde piensen leer el libro. Viene sobre el audio, lo que les comenté del MP3 y lo del Zip. Y por último, viene una forma rápida de ver lo que les expliqué tanto en el PDF como en el video. Bueno, muchas gracias por haber visto este video. Ahora sí los dejo para que puedan descargar y disfrutar de los libros que tenemos en la Biblioteca Virtual ITC. ¡Gracias! ¡Gracias!